Bienvenidos a FICA Televisión, este nuevo formato de FICA que estamos hoy muy alegres y muy contentos de poder presentaros porque es un paso más. Hace apenas unas semanas estábamos en el Festival Internacional de Cultura Atlética pero como prometimos volveríamos con un nuevo formato y hoy tenemos aquí a José Ramón Álvarez el director de FICA para presentarnos las novedades, para contarnos qué va a suceder en los próximos meses que hay muy buenas noticias, así que muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son los desafíos de FICA? Hace unas semanas nos comentabas que habría continuidad, que habría más novedades. ¿Cuáles son esas novedades? Bueno, primero lo prometido es deuda y aquí estamos FICA, como presentamos en el Festival anterior pensábamos que tenía que ser una ventana al atletismo y aquí estamos siguiendo hablando en esta ventana. FICA Televisión surge con la idea de que FICA, cuando se acaba la clausura, que vayamos al fondo y esto es una continuidad de FICA. Una continuidad porque entendemos que el mundo del atletismo tiene que tener su visibilidad todos los meses del año. Y una de las novedades de FICA Televisión es que haremos eso, que todos los meses estar hablando de atletismo. Aparte de atletismo, tengo entendido que también se va a tratar el tema del running. ¿Cómo va a estar en principio distribuida? Bueno, en principio tenemos la idea de sacar dos programas al mes. El primer programa será, como en este caso va a ser el tema de cross, va a ser una de las características de una de las modalidades del atletismo, digamos que sea de clatón, marcha, 1500, fondo, medio fondo, velocidad. Eso será un programa del mes y el otro programa del mes va a ser al mundo runner, íntegramente mundo runner. Hay que conectar con directores de maratones, de medias maratones, endocrinos, fisios, atletas, sorteo de dorsales o lo que se pueda hacer con tal de que el atletismo esté dentro de internet, en este caso. Vemos que tienes en la mano un trofeo, una zapatilla preciosa. Estamos acostumbrados al Aquiles del FICA. ¿Cómo se llama este nuevo trofeo? Dejando huella. ¿Y a quién se le va a entregar? Pues mira, la idea está cuando, en la clausura del FICA 2020, la Federación Española emitió un vídeo con atletas que han dejado huella en ese centenario de la federación. Entonces, una vez pasó la clausura, dejamos reposar el polvo y la primera reunión que tuvimos el equipo de dirección pensamos que hay muchos atletas que no han tenido ese gran titular, pero que han hecho mucho por el atletismo. Hemos empezado a mirar y nos hemos dado cuenta que hay atletas que han sido 12 veces campeones de España de lanzamiento jabalina, 8 veces campeón de España de 400 metros. O sea, hay verdaderos atletas que es eso, no han tenido ese gran titular, pero que han dado su vida por el atletismo. Entonces, nos juntamos todo el equipo de dirección y dijimos, bueno, hay que sacar un trofeo para esta gente y diferenciarlo del Aquiles. El Aquiles está plenamente identificado con lo que es FICA, el Festival FICA, pero ya que FICA sigue su trayectoria, ya que estamos hablando de reconocimientos, empezamos por los de casa. El dejando huella, obviamente ahora Dios quiera que haya muchos FICA en televisión y que nos quedemos sin atletas españoles y que tengamos que abrir fronteras. Pero en principio este trofeo sale en homenaje a todos esos atletas que han dejado huella en el atletismo nacional. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón. Nada, a ti ya ves. Vamos a comenzar con el programa dedicado al cross. Va a ser una hora prácticamente de cross en estado puro. Vamos a contar con atletas como Tony Abadía e Irene Sánchez Escribano y también con los organizadores del cross Juan Muguerza, el cross internacional Juan Muguerza del Goibar, el cross internacional de Itálica y también los 10K Donostia Gimnástica de Ulía, que hasta hace unos años, muchos de vosotros sabéis que se llamaba cross también. Y vamos a ver por qué de ese cambio y muchas novedades de este evento. En unos minutos, en tres minutos apenas, vamos a publicidad y volvemos con los organizadores de estos crosses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos de nuevo a este FICA Televisión. Tenemos un programa dedicado íntegramente al cross. Tenemos invitados de lujo, pero queremos comenzar mandando un recuerdo y un abrazo a la familia de Francisco Arizmendi, gran corredor de cross que en el año 1964 se proclamó campeón del cross de las naciones, que es lo mismo que campeón del mundo de cross, único español que en categoría absoluta ha conseguido tal distinción. Este año ha fallecido y queremos recordar su figura, mandar un abrazo cálido a su familia y también mandarle todo nuestro apoyo a Trajas Guebre, campeona de España de cross durante cinco años consecutivos, el último en 2019, que atraviesa también unos momentos duros por la situación complicada en Etiopía, en la zona donde ella reside y es un momento duro en el que queremos mandar nuestro apoyo. Y bueno, comenzamos con los invitados, como decía, de lujo. A mi izquierda está Cigordíez, el presidente de la DOC, el organizador del cross Juan Muguerza, el cross internacional Juan Muguerza del Goibar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi derecha también tenemos a Javier García. Como decíamos antes, el cross gimnástica de Ulía pasó a denominarse 10 cada donostia gimnástica de Ulía hace unos años y ahora también nos contará el porqué de ese cambio y bueno, muchas novedades. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también telemáticamente creo que tenemos ya la conexión con José Ramón Díez, también el organizador, el director técnico del cross internacional de Itálica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer que estés con nosotros y bueno, vamos a comenzar a debatir. Yo creo que el primer tema es para Cigord, ¿no? Como un poco coordinador, ya que es el director de ADOC. Yo te quería preguntar precisamente por ADOC. Hay mucha gente que nos estará viendo que no sabe lo que es, ¿no? Porque aquí estamos en un grupo muy fan del atletismo, pero habrá gente que no sepa lo que es. ¿Qué es la ADOC? ¿Por qué se creó? Y bueno, inicialmente era la ANOC. ¿También por qué ese cambio de la ANOC a la ADOC? Buenas tardes. Bueno, pues la ADOC es la Asociación Nacional de Organizadores de Cross, antiguamente llamada ANOC porque, bueno, antes era nacional. Entonces, uno de los proyectos que tenemos ahora mismo, pues es intentar abrir nuestro campo y atraer no solo a las carreras de cross nacionales, sino además de las nacionales, también internacionales. Se ha habido contacto con crosses de Italia y de Inglaterra, por ejemplo. Y bueno, en ello estamos. Y aparte de ello, también no solo somos de cross, sino que también lo hemos abierto en su momento. Hace años ya se abrió a la ruta. Tuvimos alguna prueba de ruta, pero ahora hemos incorporado, por ejemplo, a la gimnástica Aulía y queremos aglutinar a todos los crosses nacionales para trabajar conjuntamente, para llevar a cabo diferentes actividades e intentar sacar a la luz o volver a sacar a la luz a nuestro deporte o nuestra especialidad de atletismo. Entonces, creo que somos una asociación bastante compacta, tenemos mucho contacto entre nosotros y nosotras y bueno, la verdad que también no solo están crosses grandes, sino que están los más pequeñitos también. Entonces, bueno, lo que hacemos es intentar dar un servicio de comunicación, un servicio de estar al día, estar en todos lados y que todos los crosses estemos en el mismo saco. Y bueno, intentar hacer cositas y conseguir patrocinadores para que la asociación también tenga mejores opciones de dar ese servicio a todo el mundo. Entonces, bueno, sí que en su momento hubo diferentes servicios de publicidad, de sonido. Bueno, luego sí que tenemos unos premios a NOC, que lo que hacemos es, en cada cross de la asociación, pues van puntuando los atletas según su posición y al final, pues cada semana hay una clasificación. Intentamos que esa clasificación sea lo más visible posible y que al final del año, pues entregamos unos premios a los mejores chicos y chicas, tanto absolutos, sub-23 y junior. Y bueno, pues la verdad que es un buen, y también por equipos, perdón, y la verdad que es un buen complemento para esa temporada tan larga que solemos tener, pues que sea un aliciente más para todos ellos y ellas. Entonces, bueno, pues la verdad que intentamos cada año mejorar un poco más. Este año es difícil y, bueno, la verdad que intentamos hacer eso, ¿no? Javier, como decíamos antes, vuestro cross, el evento más antiguo de nuestro país, ¿no? Desde 1918. En 1918 y de Europa. Se transformó en una carrera en ruta que actualmente es un 10K. Cuéntanos cuándo se produce ese cambio y cómo es el evento ahora. En el 91, pues lo que hacen el Cursal y Sagüés era todo barro. Entonces ahí se hacía el cross el día 6 de enero y en el 92, cuando en el 91 empezaron las obras, en el 92 no se pudo realizar y se llevó a Cristinanea, a un parque que haya de Montellín, barro. Ya en el 92, claro, pasamos al 93, pues tuvimos que pasar a carretera y, claro, y nos ponía el español, nos ponía Pegas, que ya no era cross, que ya no era cross, que ya no era cross. Bueno, hemos seguido continuando como cross, 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 hasta hace 6 años que lo pasamos a ruta. Entonces ya empezamos a denominar 10K, Donosti, Ginástica, Dulía. Pero fue por esas causas. Tenemos también a José Manuel, como decíamos antes, el director técnico del Cross Internacional de Itálica. José Manuel, vuestro cross no es tan antiguo, pero empezó con mucha fuerza desde el inicio, ¿no? Es un caso también asombroso de fuerza y de grandes nombres del atletismo mundial que pasaron desde el inicio. ¿Puedes hablarnos de esos orígenes del cross del año 82 en adelante, cuando comenzasteis? Sí, buenas tardes. La verdad es que en el año 82 fue el primer conocital, conocitalica, que en aquella época evidentemente internacional, nacional, se creó que, bueno, por la afán de Felipe de hacer algo novedoso en Sevilla, en Sevilla, en el grupo de Sevilla, y de hecho fue un éxito brutal, porque vinieron todos los pueblos de Sevilla a competir en... Y a partir del tercer año sí se planteó ya nacionalidad de Itálica, empezando a atraer a los alesés. La verdad es que fue el gran escaparado de Itálica, y no solamente a nivel deportivo, sino a nivel, porque ya que estamos dentro de un grupo arqueológico de Itálica, la verdad es que se hizo, digamos, una asociación muy... que es la cultura y el deporte, o habitan directamente el otro. Y desde mi momento, pues, bueno, tal que a poquito a poco, también las políticas de la Diputación de Sevilla, en estos casos, que son los organizadores del evento, pues yo creo que tomaría de la importancia que ha tenido siempre que ha tenido el deporte en nosotros, y la verdad fue un fuerte por él, y pudimos ir, pues bueno, poniendo piedras y cita, y conseguimos que, bueno, hemos llegado a oído, esperamos que el 30 y 39, lo que va a celebrar, sí o sí, en el año 2021, sea en enero, que no va a poder ser, pero nos trasladar a otro año del 2021, no queremos dejar pasar la edición del 21, y, bueno, la verdad es que es mucha ilusión en que esto acabe pronto y que podamos, verdad, hacer la que es organizar y compartir unos buenos momentos con los grandes atletas que tenemos. Sigor, vosotros, ¿cómo empezasteis? Tú también, bueno, te viene de familia, ¿no?, el tema de estar involucrado en el cross. ¿Cómo empezó el cross de los doy para el cross Juan Muberza? ¿Y cuáles han sido los momentos clave de su historia? Bueno, el cross Muberza tiene mucha historia, ¿no? Empezó en el año 43 un grupo de amigos del Goibar, pues dentro del club deportivo del Goibar, que era el único club, y ahora sigue existiendo, que es el club de fútbol, pues tenía muchos seguidores y tenía diferentes deportes dentro del club, y se juntaron unos amigos y lo que hicieron fue, bueno, pues todos conocían a Juan Muberza, entonces empezaron en las fiestas del Goibar en agosto, pues empezaron a hacer carreras regionales por los montes de alrededor. Entonces, bueno, así fue durante 15 años, creo, recordar, y llegó al año 1962 con Mamo Golde, que, bueno, ya el circuit, ya el cross se pasó al mes de enero, perdón, en febrero, y luego ya se pasó en enero, y la verdad que fueron, bueno, antes de llegar de Mamo Golde, pues sí que hubo crosses nacionales, pero fue el boom cuando llegó el primer aleta africano al Goibar, y, bueno, ahí está la imagen, y Mamo Golde, pues fue el artífice de esa internacionalidad del cross y de los demás crosses, ¿no?, a nivel nacional, porque empezó, luego fue a las artes, y a partir de ahí, pues, bueno, empezaron a nacer nuevos crosses, y, bueno, la verdad que eso ya era, dentro de la sociedad atlética Gotoki, que es una asociación, una sociedad de aficionados también al atletismo, y, bueno, aquellos, pues, subieron mucho el nivel del cross, estaban en Lerún, luego pasó en el año 93 a las instalaciones que tenemos ahora de Mincheta, con el campo de fútbol nuevo, y entonces, bueno, allí hasta el año 2001, que, bueno, han pasado miles de figuras, tanto masculinas como femeninas, durante todos esos años pasaron, hasta el 2001, en el 2001 la sociedad de Gotoki terminó, y llegó el momento de que alguien debería coger relevo, y fue en el año 2002, el ayuntamiento, bueno, se puso en contacto con nuestro club de atletismo, que solo hacíamos, solo teníamos niños y niñas dentro del club, y la verdad que fue, pues, un impacto para el club, porque nos vinieron y nos, bueno, no exigir, pero sí que nos daban a entender que si esto quería, si queríamos coger las riendas de lo que es el cross. Bueno, hubo su, mi padre estaba ahí dentro, con otros tres o cuatro personas que llevaban en ese momento el club, que tenían niños o niñas en su, bueno, de ellos, de hijos o hijas, y la verdad que, bueno, lo cogieron con tantas ganas, que, bueno, pues que yo en un día, pues le dije a mi padre, oye, si queréis os ayudo. Y, pues, bueno, pues ahí estamos, ya desde el 2002, este iba a ser nuestro vigésimo cross, pero, bueno, no va a poder ser, entonces, bueno, pues la verdad que sí que le hemos dado otro plus y hemos intentado adaptarnos a los tiempos, ya no era lo que era antes que, bueno, que pasaban por una fábrica ese espíritu tan competitivo y, bueno, que se regalaban máquinas de coser, se regalaban fibrodíficos a los primeros clasificados, ahora ya es todo más profesionalizado, diferente, y nosotros nos encontramos en la tesitura, ¿no? Pues encontramos eso, encontramos ya una, algo hecho, pero que no sabíamos tampoco cómo hacerlo, entonces, bueno, pues tiramos de contactos, empezamos a trabajar, no creo que lo hemos hecho mal y la verdad que nuestro objetivo pues siempre ha sido el mismo, ¿no? Mantener el goibar en un escaparate a nivel mundial, es el evento más importante de nuestro pueblo, se vuelca, pues, todo el pueblo, las empresas, tenemos muchos patrocinadores privados, y aparte nos ayudan las instituciones también, y, bueno, la verdad que tenemos 120 voluntarios y voluntarias, bueno, que se vuelca el pueblo, ese es nuestro objetivo, ¿no? De que al final el cross está hecho para el pueblo, para que el disfrute de todas las personas que nos vienen a visitar, tanto del pueblo como de fuera, y, bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo y ser un referente, bueno, el referente aléctico, el punto de encuentro de la afición nacional en nuestro cross, entonces, yo siempre invito a toda la gente pues que te hagan ganas de pasar una bonita mañana de domingo, una sola al año, que, bueno, la verdad que luego hay que seguir manteniendo la afición, pero que sí que, bueno, alguna vez en la vida tiene que venir algo a Ibar, porque así lo dice todo el mundo que viene, Que el que viene una vez pues vuelve y la verdad que eso es al final lo que se nos queda a nosotros y el mayor objetivo y la satisfacción que debe a 3.000 o 4.000 personas dentro de nuestro estadio una mañana de domingo para nosotros es el mayor premio que nos pueden dar, entonces, con eso es suficiente para nosotros. Sí, luego si lleváis 77 ediciones, algo bueno tenéis que tener y las cosas bien hechas, bueno, y vosotros lleváis 90 ediciones, ¿no?, para 91, la próxima, cuéntanos el origen y, bueno, también la relación de las sociedades, ¿no?, tan... Bueno, el origen empezó, como hemos comentado antes, en 1916-17, pues una cuadrilla de amigos en una sidrería que había arriba, lo que te he comentado antes, una sidrería que había arriba, se juntaban y corrían por Sagüés y, bueno, pues un cierto día, de un sitio de una sidrería a otra sidrería, total, en el 6 de enero del 18, pues 40 chicos, pues salieron, vamos a hacer una carrera y ahí empezó la primera carrera de la gimnástica a Olía y luego, ya montaron, en 1918, montaron ya a la sociedad que lleva 100 años, ha pasado ya 102 años la sociedad y ahí está, y hemos parado, bueno, han parado en sus tiempos, se paró la sociedad por la carrera porque la guerra mundial, que fue del 21 al 31, esos 10 años, no hubo carrera y luego se paró el 36 al 40, tampoco hubo carrera cuando la guerra civil y ahora, en este momento, hemos estado moviéndonos un poquito para ver si podíamos hacer la carrera este año, en el 21, pero ya hemos sacado la carta definitivamente que ya suspende la carrera hasta el 2022, seguiremos así y a ver. De eso queremos hablar ahora también, pasar un poco del pasado al presente y queremos preguntarle también a José Manuel, aunque antes esbozaba un poco la estrategia por la próxima edición del Cross International de Itálica. Aventurarse ahora en dar una fecha lógicamente es algo muy complicado, es sacar la bola de cristal, pero si tuviéramos que hacer la carta a los Reyes Magos, ¿cuál sería la situación ideal dentro de este año catastrófico y de que ya no va a ser tan ideal? Pero bueno, ¿cuál es el plan que tenéis para el próximo año? Para el próximo año. Pues la verdad es que la diputación está dando la idea fija de hacer el Cross de Itálica en otoño del año 2021. Estamos haciendo también conversaciones con la Federación Española para buscar una fecha idónea, porque aunque es verdad que al ser un Cross de categoría YAF ahora en teoría tenemos posibilidad de elegir fecha, tampoco llegamos a llegar pisando a nadie, entonces lo que queremos es buscar una fecha oportuna en la que no molestemos hacer el Cross de Itálica para nosotros lo ideal es el mes de noviembre, pero estamos en relación con la Federación Española para buscar una fecha y podamos hacer el evento. ¿Por qué en el 21? Es porque ser un organismo público el que organiza la actividad y tener los presupuestos propios aprobados, nosotros necesitamos cumplir no solamente el objetivo deportivo de hacer lo que nos gusta, nos gusta, nos encanta, sino porque es muy conveniente el presupuesto del 21 cross del año 2021. Quizás pudieran un tipo de problema de cara al futuro y es una forma de decir si lo hemos hecho saber a la Adaletismo no es un capricho yo creo que es una necesidad y creo que debe ser bienvenida para todo porque es por lo menos el mantener del rogen del rogen del rogen de a toda cosa muy bien Sigor en tu caso bueno habéis sacado un comunicado hace poco anunciando la suspensión ¿cuáles han sido los motivos básicos y cuándo se toma esa decisión? Porque imagino que es durísimo un cross con tanta tradición de repente decir mira ya no podemos aguantar más hay que comunicar que se suspende Bueno para nosotros ha sido un palo muy duro la verdad que ha sido durísimo la decisión al ver que la semana pasada nos bueno tomaron unas nuevas medidas aquí en Euskadi pues la verdad que teníamos esa esperanza de por lo menos que se abrieran las restricciones y poder contar mínimamente con atletas no solo de la categoría absoluta sino poder contar con los juniors por ejemplo juniors juveniles para llevar a cabo ese premio Mamo Gold que llevamos ya casi 20 años con él que es para categoría sub 20 y la verdad que eso no se podía cumplir y luego el motivo más importante que nos ha llevado las suspensiones no poder contar con público que como comentaba antes pues nosotros organizamos el cross para el público y para que venga bueno pues todo el mundo que quiera venir y al no cumplirse un mínimo de a lo mejor espectadores mínimos de pues no sé un aforo normal de no sé lo mínimo que nos hubieran podido dejar con eso hubiera sido suficiente si nos dicen 600 premios pues 600 o lo que sea pero al no poder tener esa ventana porque las restricciones no se han levantado en ese sentido pues para nosotros no tenía sentido organizar dos carreras solo todo el montaje que nos lleva toda la preparación todo o sea no veíamos que además en la aleta o la aleta tuviera que estar solo o sola en participando sin poder tener el apoyo del público ¿no? tan importante para nosotros entonces al ver eso teníamos el presupuesto teníamos los medios de comunicación sobre todo la televisión ya como que nos iban a retransmitir o sea iba a seguir todo igual pero al no no poderse cumplir dos de esas máximas que eran cuatro pues la verdad que tuvimos que tomar la decisión terrible de tener que suspender y no quisimos retrasar más la decisión porque tampoco tenía mucho sentido esperar otro mes y estar con incertidumbre o intentar hacer un cross también que nos salió la idea de hacerlo en marzo que no veíamos tampoco y bueno no luego tenemos que retrasar a enero del 2022 que nosotros tenemos la intención de hacerlo en enero no nos queremos mover de esa fecha y bueno sé que el mundial se adelanta se adelanta un mes que a lo mejor no va a haber mucho tiempo para la preparación pero tenemos capaz creo que tenemos esperanza de poder contar con incluso atletas incluso más para bueno para intentar que hacer enseñamiento a esos atletas que estén preparando el mundial o por qué no pueda ser una prueba que a nivel que algún país quiera que el Goibard pues sea un referente en su para que para que su selección poder seleccionar alguna atleta para su país entonces bueno por qué no y vamos a intentarlo y en vuestro caso Javier cuál es el plan que tenéis para la próxima edición bueno nosotros empezamos para suspender la carrera esta lo hemos estudiado bastante porque nosotros somos 150 socios de la sociedad claro ahí decirle a uno y a otro que no vamos a hacer se hizo varias asambleas y vamos a hacer solo el día 7 de febrero y vamos a hacérselo con élite tanto chicas 40 o 50 chicos o chicas pero viendo el panorama que se nos ha puesto no lo hemos podido hacer entonces tomar la decisión el otro día de decirle que definitivamente se suspende ha sido un palo para nosotros terrible los mismos los mismos atletas hablas con ellos ellos te están deseando venir y lo tengo que perdonar a todos pero hay que ser así el otro día también en Valencia le dije a Toni y a compañía que suspendíamos la carrera porque pero es una pena para ellos también porque los chavales quieren venir a correr disfrutar como disfrutan con la gimnástica que olía allí el ambiente que tenemos entre todos es una pena pero al tener una sociedad cerrada que no podemos darles de comer que vienen encantados a la comida y a correr más aún porque la marca que hizo el año pasado Carlos Mayo es de de dar 28 o 13 o sea que es de las mejor citas de España en este momento quitando la marca que tiene Toni Abadía pero bueno ahí estamos y hemos tomado la decisión esa es una pena pero no podemos hacer otra cosa pues bueno antes de despedir a José Manuel porque el tiempo pasa volando le queremos hacer una última pregunta antes de pasar a publicidad simplemente sobre el tema del cross como disciplina olímpica se barajaba hasta hace poco y bueno recientemente se anunció que el cross pues no no será olímpico en los próximos juegos que opinión tienes al respecto al respecto pues la vida de un palo ha sido un palo gordo porque estaba muy ilusionado y además parece que había buenas expectativas de que después de 100 años volviera el cross a hacer disciplina olímpica en el marzo de 2024 la verdad es que me ha sorprendido en algunas disciplinas deportivas por decirla de alguna forma y de fuera desgraciadamente la especialidad de cross cuando además yo creo que es el origen del atletismo pero bueno las cosas de esto son la política deportiva hay veces que yo trabajo con ella pero la verdad es que no llego a comprenderla la verdad es que es un palo gordo yo creo porque para nosotros hubiese sido un revulsivo importante el que fuese otra vez un deporte olímpico y intentar incluirlo porque además la propia World Athlete lo que quiere tener especialistas en el mundo del campo se separen se separen un poco del especialista en fondo pero bueno desgraciadamente no ha podido ser la verdad es que no son los motivos y habrá que esperar a una próxima olimpiada que bueno que algunos ya nos cogerá retirados pero intentaremos disfrutarlo de la misma manera José Manuel ha sido un placer tenerte con nosotros vamos a continuar en breve con Sigor con Javier y con Tonia Abadía e Irene Sánchez Escribano damos paso a unos breves anuncios y enseguida estamos de nuevo con vosotros a unos breves anuncios Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estás? Aunque igual nos lo desmientes ahora porque no sabemos exactamente a qué temperatura estás allí. Pero, ¿qué tal está siendo esta concentración de tres semanas allí? ¿Cómo te encuentras? Bueno, la verdad que lleva razón aquí se está mejor en cuanto a la climatología, estamos teniendo bueno, es bastante cambiante, nos levantamos un poco nublado normalmente, pero suele salir el sol a lo largo del día y estamos por encima de los 15 grados la mayoría del tiempo, así que estamos bien, y bueno la verdad es que viene un poco tocada de risco y me están dando un poco de guerra no me está permitiendo entrenar como me gustaría así que nada con paciencia y haciendo lo que puedo pero vamos, que ya está casi solucionado ¿Y qué balance haces de este año? porque bueno, ha sido muy complicado para todo el mundo al menos conseguiste hacer la mejor marca española de 2.000 metros obstáculos te proclamaste de nuevo campeona de España de 3.000 obstáculos ¿Cómo evalúas tú este año y bueno ¿cómo lo has asimilado? este año tan complicado pero bueno, es verdad que como tú has dicho pero bueno, es verdad que como tú has dicho vamos a saludar también a Tony Abadía que le tenemos en Valencia también con bastante mejor tiempo que aquí con un poquito más de calor ¿qué tal estás Tony? Buenas tardes Me ha dado envidia Irene y creo que me ha dado un paraíso que soy patológico también Tony Abadía es campeón de España de Cross en 2015 y 2016 subcampeón en 2020 pero recientemente ha sido noticia también por su debut en maratón no salieron las cosas como él quería yo estoy convencido de que él tiene un gran maratón en sus piernas cómo fue esa experiencia sobre todo a nivel psicológico a nivel resultado ya sabemos que pues que no pudiste acabar lógicamente pero bueno, ¿cómo lo has vivido? Bueno, pues como un aprendizaje más al final como es muy global y tienes todas las circunstancias que parece que va a ser que vaya bien pero bueno, las cosas no se cumplen a la primera y bueno, te pierdas valor a la hora de que sigas buscando siempre tu mejor historia y la verdad que bueno la misión de batalla quizá fue doloroso porque son muchas semanas de entrenamiento pero me quedo con la parte positiva todo el cariño que he recibido y bueno, me siento un privilegio de poder recibir tanto maletas, compañías, rivales, etcétera que la verdad que bueno fue un momento muy duro para mí un poco de impresión con ganas de hacer otra maratón porque como la Aragonés pues el día es lo mío Las últimas siete ediciones del Cross del Goibar corriste la última gimnástica de Ulía también en Itálica que creo que has corrido también seis veces ¿Cómo ves el panorama actual ante la ausencia de crosses este invierno? ¿Cómo te va a afectar? ¿Cómo valoras el que no haya temporada de cross? Que estamos tan acostumbrados a ella que se hace raro La verdad que es una de las cosas que más nos afectan al atletismo que tenemos en nuestro circuito mundial otra vez y ver cómo organizaciones como Itálica como este que consigo desvuelta como largo etcétera de competiciones la finalidad de Ulía con el que hay un teléfono como ya ha explicado Javier pues son los golpes que ellos son los que no sufren porque son una organización que preparan mucho de otro en un año y la verdad que bueno yo creo que hay que intentar siempre pues estar pendiendo de mano a los organizadores porque nos hacen fantásticamente bien y porque bueno tenemos que conseguir que el atletismo y el cross en este caso pues sigan en esas cosas y que nos hagan disfrutar a los atletistas que participamos en los crosses En el caso de Irene Sánchez Escribano también ha corrido las tres últimas ediciones del Cross del Goibar el Cross Juan Muguerza las cuatro últimas del Cross de Itálica imagino que también te obliga a replantear toda la temporada porque hace unos meses pues contarías también con poder pues incluso revalidar tu título de Cross ir a campeonatos internacionales ¿Cómo vas a plantear ahora el invierno y la primavera? Sí, la verdad es que es una pena que no se estén celebrando todas estas carreras porque bueno el Cross a mí me costó un poco engancharme porque cuando era más jovencita no le conseguía pillar el truquillo pero es verdad que llevo unos años que estoy totalmente enamorada de esta especialidad y bueno me da mucha pena porque al final el ambiente que vivimos ya no solo en las competiciones y a la hora de planificar la temporada sino el ambientillo de cada Cross de coger el coche en sábado para llegar a competir el domingo pues echa mucho de menos pero bueno es verdad que bueno las circunstancias son las que son y este año pues sí que tenía pensado preparar más la pista cubierta pues porque si no no podemos ponerlos un dorsal así que ese es la el cambio que tenía pensado hacer con mi entrenador preparar un poco más pues la parte de indoor y el tema que comentábamos hace unos minutos del Cross como disciplina olímpica que no va a poder ser es una pena porque desde 1920 cuando Pavo Nurmi se impuso en ese Cross que fue durísimo y que finalmente retiraron del calendario olímpico pues no hemos vuelto a disfrutarlo en los Juegos ¿tú crees que hubiera sido justo que esa disciplina formara parte de los Juegos? y bueno y no el breakdance por ejemplo que estamos ahora tan calientes los aficionados al atletismo con ese tema bueno a ver yo creo que hay que entender un poco la evolución de las cosas pero sí que es verdad que que el campo a través estuviese dentro de los Juegos Olímpicos sería muy bonito yo creo que como digo no solamente es la competición sino todo lo que lo envuelve como el público está cerca de los atletas como animan como empujan cuando estás compitiendo y creo que es una forma de vivirlo que da mucha vida y bueno que hace que la especialidad de cross sea tan bonita y ojalá hubiese sido olímpica pero bueno esperemos que en algún momento llegue a ser y en tu caso Toni ¿te hubiera gustado disputar un un cross en los Juegos Olímpicos? Bueno la verdad que sería algo que creo que yo además me muestro que a veces se criticará por lo mismo pero es verdad que disciplinas como el Vendal pues no es tan es una temporada vamos a decir pues tengan esa cabida como los olímpicos y a lo mejor como es el cross incluso quizás nos tengo en cualquier otra marcha yo creo que que se te diga creo que es un poco intentamos siempre hablar de igualdad en este no solo de hombre con la mujer sino igualdad en todos los deportes si hubiese cabida para todos los deportes pues entreterías que estuviese el Brindance y otras distintas modalidades que evidentemente tienen su derecho pero el movimiento es otra cosa y la verdad que bueno espero que durante como bien ha hecho varios a través de que ojalá tenga una disciplina olímpica con el cross porque creo que aparte de Vistosa pues aunque será muy duro porque si el mundial de cross es muy duro pues no me voy a imaginar unos Juegos Olímpicos pero yo espero y deseo que tanto lo que está ahí como Sigor que puedan ser crosses de los que clasifiquen al equipo español de hace unos años yo os voy a pedir tanto a Irene como a ti que os mojéis en cuanto a la puntuación de los crosses todos los años hay una clasificación de la Federación Española de Atletismo para unos más justa para otros menos ahora que no nos oye Sigor y que no nos oye Javier para ti ¿cuáles son los tres mejores crosses de España? el primero Irene cuando quieras bueno esta pregunta es un poco os he pillado os he pillado a ver yo te voy a decir los que más me gustan a mí pero no digo que sean los mejores tengo que decir que nunca he estado en la gimnástica de Ulía Javier no me lo tengas en cuenta el año pasado en los que yo he participado tengo que decir que el Goibar es uno de los que más disfruto por todo el público por cómo lo organizan por cómo está todo organizado el día de antes cómo nos llevan al ayuntamiento bueno no sé me gusta mucho el ambiente que se vive Itálica me parece que es un cross que tiene mucha fuerza en España y el tercero pues lo tendría que pensar pero diría a lo mejor Atapuerca por ser el primero el que abre la bueno el que abre la temporada y bueno ya sé que este año no están en la doc pero bueno es verdad que es un cross muy grande que tiene mucha participación y que bueno pues es el que abre en el que nos estrenamos en el que vemos ahí un poco mundialito como dicen a ver cómo está uno cómo le está el otro porque venimos del verano que no sabemos cómo están los demás y quizá pues un poco por eso por empezar la temporada te decía Irene que el año pasado bueno este año a Jesús le dije para que vendrías y estabas que no podías venir o sea que en 20 años te acuerdas que te dije para venir te acuerdas digo que por las circunstancias pues no lo he visto pero bueno este año no vamos a hacer pero el año que viene te prometo que te traes ¿qué vienes? a las sociedades a comer una buena merluza sobre todo vale vale venga ánimo además yo creo que Irene aunque hoy vamos a hablar mucho de cross sobre todo pero puede ser una corredora de ruta también fantástica por las características que tiene y bueno Tony Badia no se va a escapar de opinar sobre los crosses Tony bueno pues a ver no la verdad que habéis recibido a dos de los de los de campo a través o cross porque de Javier pues es una modalidad que se hace en actual tengo que reconocer que justo el primer de Aulia me llegó a hacer los mayos que se me pone en esta forma y me hace que a segundo entonces al final tenemos que intentar ver cómo cómo dar a la oportunidad de su de la presión hay que decir que en el Pueblo para mí es el mayor prestigio a nivel nacional e histórico me he quedado a punto pero con el buen hacer que tiene Sigurd y las francesas británicas italianas la verdad que es es un sacrificio enorme el que él hace a nivel personal y toda la familia de Michetta que hay que agradecérselo que se le haga extensivo a todo porque yo cuando voy a otros del Goibar mañana tienes que ganar y le digo yo madre mía digo ganar primer español o ganar la carrera es imposible y ellos me dicen que no que a tope y ganar la carrera es porque gana yo digo joder pero pero es verdad que yo todas las planificaciones que hago anuales siempre tengo un calendario marcado en rojo nunca me he incapaz de ir a cualquier pero en el caso de Michetta tengo una foto con el que fui con la rodilla en la polvo y él pues me ayudó me dijo que qué tal estaba se acachó a la vez de cómo estaba yo en el polvo y la verdad que bueno yo digo habéis reunido a dos personas ahí los considero como de tu familia y la verdad que bueno todo lo que sea poder aportar a nuestro organismo ya sea porque haya gente que me voy a correr a darlo todo sufrir y que los planetas africanos nos hacen cual es algo que para nada más que acabo una edición sigo me imagino que tantos esfuerzos para organizar el cross Juan Muguerza del Goibar también se ven recompensados cuando atletas como Toni Irene y otros muestran esa fidelidad año tras año es realmente asombroso que les dais para que sigan viniendo y hablen así de estas maravillas del cross bueno a ver es el cross le llaman antiguamente le llaman el cross de la cordialidad pues solo es el amor que le ponemos las ganas de hacerlo bien de planificar cualquier de tener todo el detalle atado siempre hay cosas que se te escapan porque no dependen de ti por ejemplo el tiempo que se pierde un avión que se pinche la rueda de un coche son detalles que se te escapan pero siempre queremos dar ese punto más de no solo una carrera sino es venir a una vez una vez al año venía el Goibar esa traición que tiene y bueno la verdad que no les damos o sea solo un poco de amor cariño que se sientan como en casa y ya está tampoco hace falta mucho más y la verdad que solo quiero agradecerles las palabras que nos han dado y sé que por ejemplo Toni ha venido desde que era un niño y sobre todo queremos hacer atraer a todos todos y todas las niñas que empiezan en el atletismo y que puedan participar que puedan venir siempre tenemos muchas peticiones para venir pero es que somos estamos también bastante limitados a nivel de alojamientos y a nivel de otras circunstancias de circuito y que tampoco podemos meter en nuestro circuito 3.000 personas para correr sino que solo para ver entonces bueno ahí solemos tener problemas porque puede llegar a un momento de que se nos vaya a las manos tener tantas aletas en la línea de salida pero sí que es darle cariño estar atento a todos los detalles y sobre todo trabajar en nuestros secretos el trabajo durante todo el año porque al final esto es un hobby para nosotros no vivimos de ello ni ganamos nada ni nada pero sí que es un hobby que se ha ido pasando de familia en familia dentro del pueblo incluso los que ya no están siguen colaborando con nosotros en lo que pueden la verdad que recibimos el cariño de todo sobre todo de todo el pueblo pero de toda la afición tanto de Euskadi como a nivel nacional y la verdad que incluso ya estamos traspasando fronteras y desde luego que para nosotros es un escaparate y para ello trabajamos al final para que gente los atletas y ellas y ellos pues vengan y vuelvan a querer venir que alguna vez podrán venir otras veces no eso ya lo asumimos todo el mundo tampoco puede venir nuestro presupuesto es limitado necesitamos trabajar duramente para conseguir cada patrocinador a veces no se ve el trabajo que ese esfuerzo requiere que al final tocar la puerta y que un patrocinador te dé pues no sé 500,000 euros o sea es muy duro es muy difícil porque nosotros nuestro presupuesto está al 50% instituciones públicas y 50% empresas privadas y sabemos todo el esfuerzo que hace todo el mundo y la verdad que eso es de valorar y eso es lo que también queremos que se valore que a veces bueno pues siempre hay discrepancias que una aleta quiere cobrar más otro quiere tal hay unos toma y daca que al final a veces dices que no se valora el trabajo que se hace para conseguir cada euro que se pone encima de la mesa porque nosotros al final lo que hacemos es todo el presupuesto que ingresamos lo intentamos revertir en la carrera no intentamos dejarnos ni un euro en el tintero y la verdad que bueno que sí que nos ayuda por eso nos ayuda mucha gente y por eso pues bueno pues podemos hacer este evento que para nosotros evidentemente estamos muy orgullosos de llevar el nombre de nuestro pueblo de Guipúzcoa y de Euskadi pues ahí donde se pueda entonces siempre es agradable escuchar esas palabras de tanto de los aletas como de todo el mundo que nos visita antes comentábamos que en FICA Televisión no solo se hablará de atletismo se hablará también de running y yo quería preguntar a Irene y a Toni por el tema de los corredores populares en los crosses hay algunos crosses del circuito del calendario ad hoc que tienen carrera popular otros no ¿cómo veis vosotros esto? ¿os gusta que aparte de la carrera elite haya carrera popular o hace de menos que en cuanto al nivel porque los atletas elite dicen bueno yo como soy muy bueno pues participo en el Goibar por ejemplo y otros a lo mejor no tienen acceso ¿cuál es vuestra postura respecto a este tema? y también quería preguntaros por el tema de los atletas doblados en las carreras de cross en las carreras elite si os parece bien que el atleta doblado quede eliminado o no o creéis que debería poder llegar a meta Irene por ejemplo vale me toca empezar a mí siempre bueno el tema de las carreras populares pues a ver yo creo que es bonito que que los corredores populares vean también lo que es el cross que no solamente bueno vean las carreras de ruta pero que también vean lo que significa el campo a través y cómo se vive y bueno pero es cierto que no será factible en todas en todas las competiciones que se puedan hacer pero bueno yo creo que sí que es un buen acercamiento de los corredores populares al atletismo y al cross como especialidad me parece que que sí que está bien y en cuanto a los doblados pues aquí es un poco más difícil mojarse yo creo entiendo que esto tendrá sus razones en cuanto a la organización y al final existen unos horarios que se tendrían que respetar para que se pueda llevar a cabo la competición dentro de lo establecido sí que es verdad que pues la persona que sea doblada no será un plato de buen gusto para ella tener que retirarse pero también entiendo que si está compitiendo en una competición de ese nivel pues entenderá la situación ¿no? Toni ¿cuál es tu punto de vista? pues un poco también yo creo que hay una modalidad popular en los cortes está cercada al corredor al runner como lo que llamamos pero acercarlo a a una como es y muy y muy cuidada ¿no? porque además España tiene una suerte de tener mejor circuito comercial de crosses y que sean partícipes igual que nosotros el privilegio que es un cross como puede ser Goiva como puede ser Lugia como puede ser el bloqueo tritánica ¿no? esto va a hacer que el cross se acerque más al corredor que aquí y en cuanto al tema de los doblados es una tradición que se lleva es un pacto que todo el mundo sabe antes de correr que no llega ahí y le dice oye pues te elimino y da un pequeño aliciente a esa atleta de poder decir bueno si me cogen la falta de una vuelta no voy a poder acabar la carrera ¿no? y eso también implica que el atleta pues se siga mejorando que al final es lo que yo entiendo que es el atletismo el superarse a sí mismo y bueno muchas personas cuando les han doblado o lo que sea pues muchas veces otras cosas que viene voy a intentar que me doblen más tarde ¿no? y esto también es un mérito ¿no? no es solo ver una clasificación que tiene que dar segundo que tiene que dar segundo que tiene que dar tercero es primero el lujo que es acabar el cross del goibar que le da más peso que aún y luego pues también el hecho de que se siga mejorando también año y año los atletas populares también bueno esta persona no está hablando sobre populares está hablando de cualquier pero es verdad que hace que siempre es tu mejor versión y es lo que se busca Irene vemos aquí a Javier con muchas ganas de que participes en la gimnástica de Ulía tú ya has hecho alguna incursión en la ruta pero no de manera seria digamos buscando todavía ese máximo rendimiento ¿Ronda ya por tu cabeza alguna fecha para dar ese salto también de la pista y el cross a la ruta o es demasiado pronto todavía para hablar de ello? A ver no considero que sea demasiado pronto por la edad que tengo ni nada por el estilo pero sí que es verdad que de momento estoy rindiendo en lo que hago en los 3.000 obstáculos en pista en el cross que me gusta mucho hacerlo en invierno también y aunque haré alguna incursión claro que sí no tengo todavía una fecha en mi cabeza para dar el salto a la ruta supongo que en algún futuro no sé cuándo sí que lo planearé con mi entrenador Antonio Serrano pero de momento no lo hemos establecido así que sigo con la idea de seguir mejorando en lo mismo Y en tu caso Toni realmente ahora ya es difícil definirte porque eres tan versátil y tan bueno en tantas distancias que ya no sé si considerarte un corredor de 5.000 de 10.000 de cross de medio maratón de maratón ¿tú tienes claro ahora mismo qué disciplina es la que crees que merece la pena centrarse todos tus esfuerzos para estos próximos dos años por ejemplo? Pues a ver lo que te puedo dar un por cien como bien dice mientras no es mareca es que en el campo a través mientras tenga algo que decir en este deporte del atletismo voy a seguir haciendo campo a través como él dice la cosa que nos dice siempre cuando empezamos a entrenar el cross es la base de todo y bueno nosotros lo compartimos te da fuerza te da la facilidad de sustento te da esta es que encima tenemos lo que he dicho el mejor circuito del mundo en el campo a través eso lo que hace es que te puedes medir con los mejores sin tener que salir de casa prácticamente entonces es una de las disciplinas que estaría acumulando medallas en campeonatos de España que estaría seguir yendo a europeo pero no voy a llegar evidentemente en la vida este pequeño gran batacazo que ha sido pues intentar retartir no voy a decir que soy con valente ni completo hasta que no consigo terminar los 42 kilómetros y la verdad que es un gran objetivo y ojalá pues pueda seguir quedando en premios atletas nacionales de la geografía nacional porque es un lujo para nosotros poder estar ahí y nos sentimos muy valorados y muy queridos como bien ha dicho abierto Montibor pues muchas gracias Toni enhorabuena también por tu fichaje por Adidas que has anunciado recientemente gracias Irene ha sido un placer que estéis los dos en que estéis los dos en el programa y bueno Sigor y Javier muchísimas gracias también y no nos queda más tiempo ha sido un programa exclusivo dedicado al cross pronto vendrán otras disciplinas FICA Televisión como decía su director José Ramón Álvarez empieza con fuerza y no os perdáis el próximo mes el programa permaneced atentos a las redes sociales de FICA y a su canal de YouTube también y nos vemos dentro de muy poco que nos vemos en el próximo mes que nos vemos en el próximo mes de la próxima mes Gracias. Gracias. Gracias.